¿Qué es la causa eficiente? Acerca de la causa eficiente también es conveniente hacer algunas distinciones. Una primera distinción es la que hacemos entre causa eficiente principal y causa eficiente instrumental. Yo escribo con un lápiz, por ejemplo, el lápiz es instrumento. Ahora, el instrumento es también causa eficiente. ¿En qué se distinguen? La causa eficiente principal es la que actúa por virtud propia, es decir, por su propio poder. En cambio, la causa eficiente instrumental es aquella que actúa en cuanto movida por la principal. El lápiz no puede escribir solo, tiene que ser movido por alguien. Ahora, el instrumento igual es también causa eficiente, subordinada, pero es causa eficiente. Por eso, la prueba está en que deja su huella en el efecto. Si escribo con un lápiz negro, la letra es negra. Si escribo con un lápiz azul, la letra es azul. Una segunda distinción es la que hacemos entre causa primera y causa segunda. La causa eficiente primera, el nombre mismo lo dice, es aquella que no presupone nada al actuar, no presupone una causa anterior. La causa segunda, en cambio, es aquella que presupone una causa eficiente anterior. Y esto está relacionado con otra distinción, que es la que hacemos entre causa del ser y causa del hacerse. En latín, causa essendi, causa fiendi. Cuando una causa segunda actúa sobre un objeto preexistente, transformándolo, entonces, lo que hace la causa propiamente es que el efecto se haga, sea hecho. Su efecto propio, podría decirse, es como la transformación del efecto, que adquiera una nueva forma. En cambio, cuando la causa primera actúa, produce el ser total de la cosa, no presupone nada, y todo el ser de la cosa es hecho por la causa primera. En la causa segunda, al presuponerse un objeto previo y simplemente transformarse, entonces, el término de la acción es el hacerse de la cosa. Por esa razón, cuando una cosa es transformada, termina la acción cuando termina el hacerse de la cosa. El carpintero que hace una mesa, termina de hacer la mesa y ya no sigue ejerciendo su acción causal. La mesa sigue existiendo con total independencia del carpintero, que puede irse e incluso no vivir más o lo que sea. En cambio, la causa del ser tiene que ejercerse todo el tiempo que dure el ser de su efecto. En este sentido, Dios creador no es alguien que hizo el mundo, que creó el mundo. La causa eficiente creadora es como si dijéramos, sigue actuando todo el tiempo que las cosas son. Como el ser de la cosa sigue, sigue dependiendo de su causa primera. Dios no solo crea, sino que conserva las cosas en su ser. ¿Qué no es otra cosa que decir que la voluntad divina quiere que las cosas, no que quiso que las cosas existieran, quiere que las cosas existan? Por supuesto, entonces, entre creación y conservación no hay una diferencia real. No son dos acciones distintas de Dios, sino que es la misma acción de Dios, que es sólo tomada por nosotros en cuanto origen primero y comienzo del ser de una cosa, o en cuanto continuación del ser de una cosa. Por último, una aclaración terminológica. Cuando una causa segunda transforma una cosa, nosotros nos imaginamos como que la causa eficiente transmite una forma desde afuera a la cosa y la aplica a la cosa, introduciendo la forma en el efecto. Pero, en realidad, no es así. Lo que hace la causa eficiente es educir una forma, educción. La palabra viene del verbo latino exducere, que significa extraer una cosa desde adentro de otra. Efectivamente, lo que hace la causa eficiente es una forma que estaba en potencia en ese efecto la actualiza. Extraer significa hacer pasar al acto lo que antes estaba en potencia en las cosas. Ese es el concepto de educción. La palabra viene del verbo. Pero adorada downtime. La palabra viene del verbo latino exducir, que significa y aceptarse y interesant. "...Venamente la palabra, estas personas en conocimiento". Cuando llega a operation luminos anonitmenta, hay que legal en la manera que laяла una situación granosas. Y aquí, la adorada Sami, no hace falta para alimentarse que la humanidad que suene la cantidad limitada. La palabra va a la manera que necesita ser agilغistada. Gracias.